Dentro de las investigaciones que se adelantan por los magnicidios de los años 90s y en relación con el crimen del líder político de la Unión Patriótica y excandidato presidencial Bernardo Jaramillo Osa, el fiscal de conocimiento decidió llamar a indagatoria a nueve exdetectives y escoltas del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y tres exintegrantes de la Policía Nacional, entre ellos un coronel en retiro. De acuerdo con la hipótesis central, pudo existir una alianza criminal entre los hermanos Castaño, ya condenados, y algunos integrantes del extinto DAS, para asesinar al expresidente de la Unión Patriótica el 22 de marzo de 1990. Ellos pertenecieron al esquema de seguridad del entonces aspirante político y estarían involucrados en su homicidio, es decir, que la posible participación de agentes del Estado en este magnicidio está sustentada en la presunta existencia de un plan de aniquilamiento de la Unión Patriótica, la protección que recibió el sicario el día de los hechos y las aparentes desviaciones en las investigaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!